Bueno Rubén, partido vibrante hoy aquí en la Ciudad Deportiva Francesa, ¿eh? Sí, ya sabíamos lo que iba a haber, ¿no? Partido de intensidad y disputa, porque al final la rivalidad de los dos equipos tan cerca, pues era lo que había. A mí me ha gustado mucho el equipo en la segunda parte, sobre todo, se ha visto en Castión decidido a ir a por el partido. Y bueno, ha salido cuando faltaba poquito y ha sido salir y tenerla y meterla, ¿eh? Sí, bueno, ya lo que dije, lo que digo todos los días, ¿no? Yo voy a intentar seguir trabajando e intentar aprovechar los minutos que tenga. No queda otra. Al final, pues, la recompensa supongo que, y espero que llegue. Ha sido además una falta que teníais lateral, que estaba esperando Roda quizá un centro al área. Habéis estado rápidos y Zarzoto lo ha puesto y, bueno, prácticamente un boca de gol, ¿eh? Sí, la verdad que hemos sido bastante listos ahí. Había hecho el primer momento una intención de pedir el balón rápido a Mariña, pero, bueno, han sido todo rápido, pero luego a Zarzoto lo han dejado solo y ha sido rápido y al principio, ¿no? Bueno, hay que aprovechar. Estos partidos se deciden por pequeños detalles. Y fíjate que eran tres partidos en los que no tenías minutos y eso de entrar y enchufarte tan pronto, eso también dice mucho de ti, ¿eh? Sí, bueno, yo lo vuelvo a repetir y voy a seguir trabajando porque es lo que debo hacer y yo voy a ponerse lo difícil al míster en cada entrenamiento y en cada partido cuando tenga minutos. El partido al final se ha puesto un poco feo, ¿no? Han empatado ellos y luego han habido unas reacciones que, en fin, yo creo que sobraban. Sí, a ver, el partido ha sido, lo que te he dicho antes, intenso ya desde el primer minuto, lo que pasa es que conforme iban pasando los minutos, sí va ensuciando un poquito la cosa. Pero, bueno, son disputas del partido, luego eso queda ahí dentro y ya está. Lástima, ¿no?, que han empatado. Faltaba muy poquito, pero aún así lo han tenido, ¿eh? Sí, la verdad que es una lástima porque eran tres puntos que nos hubiesen dado ese pequeñito salto ahí a la cabeza y... Pero, bueno, hay que seguir trabajando y a pensar en la semana que viene. Y a llevar dos golitos, ¿eh? Bueno, como te he dicho, trabajar y todo llega. ¿Tiene alguna dedicatoria especial del de hoy o...? No, nada. Yo siempre lo digo que para mis familiares, que son los que me apoyan cada día, ¿no?, ya en los buenos y en los malos momentos. Muy bien, enhorabuena. Muchísimas gracias. David, ¿no?, te ha tocado salir, se ha hecho daño a Enrique... Y, bueno, era un momento ahí un poco dedicado, ¿no?, por lo que supone para el equipo, ¿no?, Enrique. Bueno, partidazo, supongo que te vas contento de aquí, ¿no? Bueno, siempre es difícil salir por la baja de un compañero, ¿no? Al final es una desgracia, pero, bueno, son lances de partido y hay que salir y hacer lo mejor posible. No es fácil salir sin calentar, como lo he hecho, pero, bueno, he intentado ayudar al equipo al máximo y contento. Pues la verdad es que yo no mucho, ¿no?, y contento por volver a jugar, pero yo he gustado porque te tiran un tiro entre los tres palos en toda la segunda parte y justamente es el gol del empate, ¿no? Pero, bueno, el fútbol es así, ¿no?, y si no fuera así, pues sería muy aburrido. Bueno, desde luego. Tienes que estar contento por una cosa, porque creo que lo que hemos pensado nosotros en la radio lo han pensado todos los aficionados del Castellón. Se ha ido Enrique, y, bueno, Enrique es Enrique, pero con Quino te estábamos tranquilos, porque tú ya has demostrado que en este equipo puedes jugar perfectamente. Ser tan agresivo como él es muy complicado, pero el equipo ha ganado por el Castellón salida de balón y, bueno, yo creo que tú y Albert parecía como si tuvieras toda la vida jugando con broma. Sí, sustituir a Enrique, como todos sabemos, pues es muy difícil, ¿no? Es un juego muy contundente que todos necesitamos en el equipo, pero, bueno, sí que es verdad que he intentado ayudar al equipo en lo que he podido, ¿no?, en la salida de balón y hablar, sobre todo desde atrás, porque es donde mejor se ve todo, y, bueno, la verdad es que ha ido muy bien, me ha gustado el lado de Ángel, ¿no?, me ha hablado, me ha ayudado mucho, y, bueno, a seguir, ¿no?, y intentar coger minutos más adelante. Y ahí la pelea con Esaú, ¿eh?, que no es fácil por arriba, a darle pelotas, ¿eh? Sí, la verdad es que es un tío muy grande y, aparte, que por arriba va muy bien, ya lo vemos por el año pasado, y es difícil siempre marcar a un delantero así, pero, bueno, ha hecho lo que se ha podido y creo que no me ha solventado bien tanto Ángel como él. A mí, David, la segunda parte del equipo me ha gustado mucho, he visto un castillo ambicioso, un castillo que quería el partido, que ha jugado bien, casi siempre en campo de ellos, y esa es la línea, ¿no?, luego puedes ganar o empatar, pero esa es la línea. Sí, claro, con el míster en el descanso, pues, ha corregido unos problemitas que teníamos y se ha notado en la segunda parte, que hemos tenido muchísimo más de balón que en la primera parte, hemos elaborado muchas más jugadas, y de ahí, pues, ha venido el gol, ¿no?, y la verdad es que sí, a seguir en la línea de esta segunda parte y seguir mejorando. Pero eso es ese rechace, ¿no?, que ha cajado a Charly en la frontal, faltaba tan poquito que estábamos ya acariciando la victoria, ¿eh? Sí, como te he dicho, el único tiro que han hecho entre los tres palos, pero, bueno, es así, todos sabemos la calidad que tiene Charly y le ha metido a la cuadra, ¿no?, ahí poco se puede hacer. ¿Al final estaba la cosa tan caliente como parecía? Bueno, la verdad es que todos sabemos la rivalidad que hay con el roda, ¿no?, y nosotros queríamos llevar nuestros puntos, era muy importante ganar este partido, pero, bueno, no ha podido ser y a seguir mejorando. Enhorabuena por el partido, David. Muchas gracias. La victoria en cinc partits, avui el gol de Fonte, todo el mundo pensaba que molts podrían portar los tres punts a Castelló, pero al final, ¿qué ha pasado? Pues has visto lo mateix que yo, me han chutado una vida entre tres palos, han ido a la esquadra y nos han fet el gol. Nos hanem en cara de tontos después de tener una vega más los tres punts en la vitaca. Ahí el tema es que hay que tener una miqueta más de oficio, porque ganar 0-1 en el poque que faltaba, ya no tiene que arribar el tío a la línea de fondo y centramos, ¿no? Pues no, pero también es verdad que el que va en compañía se va a tener una tarjeta groga y que hagan a andar al carrer, ¿no? No sé, posiblemente hubiera que haber rebut alguna ayuda a algún centro, pero que nos pillen a nosotros, entre cometes, en el oficio que tenemos, en una jugada de ese tipo, incluso en dos contras después, que nos pueden costar incluso estar al partido, pues es para morirse. Vamos, nos ponen súper enfadados de casa. Sobretot en lo que ha costado hacer el gol, ¿eh? Que no ha sido fácil. No, no ha sido fácil. Es que este equipo tenemos buenos jugadores dentro de la categoría tercera división y nosotros pues hemos tenido mucha posición, pero nos ha faltado, yo creo que hemos tenido mucha ansiedad, sobretot en las bandas, de jugarse la LLU contra U más a veces. Lo que habíamos parado durante toda la semana no era precisamente eso, era haber buscado más dos contra un por fuera. Hemos buscado un contra un y en un contra un es igual a todo. En otras ocasiones, ocasiones, hemos tenido poquetas, aunque nos dicen, no sé, que era de la primera parte del bolo a ese que lo han traído, pero vamos, no es excusa. 1 a 1, enfadadísimo. En la primera parte, es cierto que el centro del campo no ha aparecido en exceso. Marinha se jugó muy por banda, Marinha de Forno no ha tenido ningún capito de venir en la primera. Bueno, pues ahora he jugado muy por banda, pero como diuen en el meu pueblo, a carregador no ha entrado en res. Es decir, que ocasiones, ocasiones clarísimas. Y yo estaba viendo que era un partido de 0-0, era de 0-0, y que en la Juá, Illa, Ixa del gol, pues se han ficado por delante y ahí tenemos que montar todos que tancarlo y no hemos salido. Pues de forma el franc, en la segunda parte, el equipo ha vingut y ha salido el equipo que volen todos. Pues pues por ganar o empatar, un equipo que va, siga el camp del rodar, siga el camp que sigue. Bueno, sí, estem contents de l'esforç, pero es que tenemos que hacer alguna cosa también espera marcar gols. Es decir, que hemos estado en muchos momentos bien, pero hemos cometido errores, pues con ese, por ejemplo, con el del gol, y con los dos contras que hemos creído, que eso tenemos que evitarlo. Y ahí tenemos futbolistas en mucho oficio para poder tapar eso, y hoy no ha salido a Ixina. Vamos, ya le digo que ahora nos hemos super enfadado, por acaso. Dos cambios condicionados por lesiones. Bueno, la apuesta por Fonte, que fue antes que no estaba, y ha salido Ixini enxufar, ¿eh? Bueno, sí, ya sabeu que Fonte es el futbolista Ixe de Aria, que a res que domines te va a donar molt. Pero el partit, jo pensaba que hi havia que madurar-lo per a Capareguera, y cuando l'hem madurat, pues mira, ha aparegut y ha tingut la cert de tirar de dins. Esperem que en tirem moltes més. ¿Com està Enrique? Pues Enrique nos había dado la sensación de que podía haberse trencat algo, pero parece ser que no. Confiem en que el diumenge que ve podrá estar. La he estimado la de Jordi, ¿no? Bueno, es veu que es un atre detall més d'un futbolista com Jordi, que no es pot deixar en deu. No es pot deixar en deu, es un error imperdonable, que ho sabe el xiquet, ho assumeix, pero el problema es que la setmana que ve no podrás jugar, ¿no? I això no se paga en diners. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.